Bueno, nos encontramos en Hong Kong. Esta es la avenida Causeway Bay. En esta avenida tenemos un reculo de gente. Este reculo de gente es un culo de gente. Tenemos muchos chicos chinos, muchas chicas chinas, muchos asiáticos, muchas asiáticas. Y la verdad es que ahora entiendo por qué carajo hay 300 millones de chinos. El tráfico es una mierda. Tienes buses de dos pisos. Mira, 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 mira. O sea, para que se dé una idea, el girón de la unión, puta, que se queda recontra, chiquito. Mira, mira esa barra. Ah, jate huevas. Jate huevas, a ver. Mira esa flaquita. Ah, esa china, ¿qué tal? Ay, ay, ay. Está rica. A ver, vamos a ver por adelante. A ver qué tal. Ahí la tenemos, más o menos nomás. Pero igual. A ver por acá. Ahí mi tía. Esa tía. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, al frente. Pulve gente que quiere cruzar y arrancamos la cruzada. Arrancamos la cruzada. Vamos cruzando. A ver, cuidado. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver por acá qué tal, cómo nos va. Estamos reportando desde Hong Kong. Castway Bay. Ni hao, si es sié. Fia pao. Pa pao, pa que se den cuenta. Factura. Ni hao es sola. Si es sié es gracias. Y co sié es conchetumare. A ver. Tenemos por acá. Hola a ti. A ver. Chinita. Chinita. A ver. Vamos a ver qué nos depara. A ver. Digamos que no tenemos mucho material. Bueno, aunque la verdad son bien patonas. Mira, mira ahí. Mira ahí. Esas patas. Uy, uy, hola. Esas son las que valen. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Uy, mira, ya vi unas patas buenas. Vamos en busca de esas patas. A ver. ¿La viste? Ya la viste, ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver. Tenemos por acá. Estos señores es Hong Kong. Castway Bay. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mucha azumar es gente como mierda. Estamos con 35 grados de calor. Sudando como un chancho. A ver. Está chinita con pantineras. Más o menos nomás. Ahorita me va a caer un puñete seguro de alguna china que sepa español. Pero qué mierda. Pesas patas lo valen. A ver. Hola. Vale por acá. A ver. Para el aeroprama del Perú. Cuarto poder. Su correportal de China. Yue Han. Porque Juan en chino es Yue Han. Así que desde ahora seré Yue Han. Para todos y para todas. A ver qué tenemos por acá. Material. Quiero ver material. Ahí está las lesbianas. Reina, ¿cómo estás? A ver por acá. Vamos buscando un par de patas. A ver. Ay, ay, ya las viste. Ya las viste. Ya. A ver. Como me gustan. Tobillonas. Ay, ay, ay. A ver qué hay por acá. Vamos por acá. Al Times Square. El reloj. A ver. A ver qué tenemos por acá. Algo más. Bueno, señores. Este reportero tiene que buscar a sus partners. Te quedamos a las 7 de la noche. Son 7 y 5 y no veo a nadie. Puta, qué calor. Conchichu, madre. Ahí está el tombo. Tombito. No te me corras. Ah. Tombo. A ver. Vamos por acá. A ver estas tres. Te tiran pucho. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a ver qué hay por acá. La gente haciendo cola para el taxi. Esta cola que ven acá, señores. Esto se llama cola para tu taxi. O sea, acá nadie se cola. Acá haces tu cola y esperas. Acá, ¿por qué? Porque hay un tombo adelante que está diciéndote. Que pare, te toca a ti, no te toca a ti. Así que acá son bien ordenados. Puta, ahí hay un colón no sé para qué. Pero la verdad es que ya vi que me va a demorar una hora para irme al teló. A ver acá. Ay, ay, ay. Chinita rica, ve. Chinita se dio cuenta que le estaba filmando. Esta que tira pucho al suelo, no se bota el pucho al suelo. Bueno, señores. Ahora sí, un comercial y regreso.